Esta casa, como tú puedes ver, es muy distinta. Es muy distinta a la primera casa que viste. Ah, claro, a la gerencia, por supuesto. A la gerencia. Si tú puedes ver aquí, las barras. Se ven más humildes, sí. Son más humildes. El lodo es más humilde. Aquí, en esta parte, como tú estás viendo, llegaron a vivir un punto medio de unas... ¿Qué te gustan? ¿100 personas ahí medio? ¿Más o menos acostados? Imagínense nada más. Era inhumano. Hasta podría decirte que los tenían esclavizados, ¿no? Exactamente. Miren, amigos. Ya venía de regreso. Me encontré otra estructura de adobe con unas escaleras impresionantes. Cuánta historia, magia y leyendas existen en este lugar. Quiero que observen este tipo de piedra que me da la impresión de que son cuarzos. Miren, déjenlos. Pongo al sol. Quiero que vean este. Miren, cómo brilla. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! Se encuentran todos muy bien en casita. ¿Reconocen este sitio? Exactamente. Estamos de regreso en el Amparo, Jalisco. Aquí, muy cerca de Etzatlán. ¿Y qué creen? Nuevamente me vuelvo a reencontrar después de casi un año de no haber colaborado precisamente en este sitio con Joseph Ramos. ¿Cómo estás, amigo Joseph? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Pues, miren, hoy estamos aquí otra vez en el Amparo, Jalisco. Nos encontramos en una parte que le llaman aquí la gerencia. Así es. Aquí este lugar fue un hotel muy, pero muy de los más ricos de este sitio. En este lugar solamente entraban las personas con dinero. Así es. No podían entrar trabajadores, no podían entrar personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque decían que ellos aquí eran los que tenían poder. Tenían billetes como todos en todo momento. Así es. La verdad, el día de hoy, amigos, andamos en un lugar, para mí es un lugar legal, ya que este lugar en su tiempo fue muy rico. Así es. Fue el lugar más rico de todo este lugar, que incluso llegó a tener su primer cine, teatro en este lugar. Aquí vinieron personas muy importantes. Por ahí cuentan personas que vinieron Pedro Infante, llegan a venir militares muy reconocidos. Por el paso de este lugar, cuentan muchas personas que vinieron muchas personas muy famosas. Por ahí yo pienso que Paquito ahí les voy a poner nombres de las personas que vinieron, para que ustedes se entienden más o menos cuáles fueron esos personajes. Así es, amigo. Sí, pues otra vez me presento, amigos. Yo soy Josep Ramos, oficial. Ese es mi nombre de canal, y pues también mi nombre. Así es que, pues espero que se vierta con Paquito, y pues... No, muchísimas gracias, Josep, porque la verdad hace más de un año, si mal no recuerdo, que tú nos trajiste a este increíble lugar, que es un pueblo minero. Ya se considera como un pueblito fantasma, pero me da mucho gusto el ver que hay personas que nuevamente están invirtiendo, pues para hacer este lugar nuevamente habitable. ¿No crees, amigo? En cuestiones de lo paranormal, tú sabes muchísimo. Dime qué ha pasado o qué situaciones has escuchado, sobre todo de noche. Pues aquí cuentan varias personas que han visto una mujer, y más para adelante hay un hotel, que también fue hotel, que han visto un catrín. Pero la verdad, pues hasta, como dicen, hasta no ver, no creer. Pero es lo que cuentan las personas, también cuentan las personas que aquí en este lugar se han escuchado por ahí los, de esto, los, como los mineros, se escucha que se gritan unos a otros. Pero eso es de lo que han contado las personas que ahí vienen en ese sitio. Imagínate. Ya que este sitio, imagínate, hubo muchísima gente. Aquí el amparo, fíjate Paco, hay una cosa muy especial. Aquí el amparo, se llama el amparo, porque aquí las personas vinieron a ampararse en el tiempo de que estuvo la cristiada. Ah, caray. Por eso se llama el amparo. Pero anteriormente su nombre fue Santo Domingo. Miren nada más, eso es nuevo, amigos. Y el simple hecho de pensar que en este lugar, que se llama la gerencia, estuvo Pedro Infante. Muy probablemente expresidentes de México, porque como fue un pueblo minero, en el cual se extraía, si mal no recuerdo, y desmiénteme, Joseph, oro, plata e incluso otro tipo de metales, pues estuvo Porfirio Díaz y hasta Benito Juárez, ¿no crees? Sí, yo pienso que así ya pudo haber estado esos personajes, la verdad, porque pues es un lugar que en aquel tiempo fue el lugar más rico de todo México. Así es. Fue el lugar más rico de todo México, porque era el único lugar donde se empezó a extraer el oro y la plata. De hecho, se escuchan los camiones que todavía están empezando a bajar metales. Efectivamente. No, pues vamos viendo, amigo, a ver si nos encontramos en algún lingote. Voy a dejar en la descripción, amigos, el link de su canal y además de mis demás compañeros que ahorita los van a conocer. Pero estamos de regreso en el Amparo, Jalisco. Bueno, amigos, pues estamos de regreso aquí en el Amparo, Jalisco. Es increíble imaginar todas aquellas personas que estuvieron en este sitio, ya que como lo acaba de mencionar nuestro compañero Joseph, en este sitio, pues no era cualquier lugar. Aquí simple y sencillamente estaban las personas más importantes, las más acaudaladas y las más ricas de la época. Se pueden imaginar nada más y nada menos que a Pedro Infante en este sitio, al general Porfirio Díaz o a don Benito Juárez hospedados en este lugar. Es verdaderamente increíble e impresionante. Pero también a la vez da un poco de nostalgia verlo ya en el deterioro y casi en el olvido. Así que vamos a dar un recorrido. Ya había tenido la oportunidad de conocer este lugar hace ya bastante tiempo, para ser exactos, hace más de un año. Y es un sitio que me sigue sorprendiendo. Pero, quiero que observen, amigos, antes no tenía la noción ni la idea de que si pueden checar, hay una combinación entre adobe, ladrillo y hasta arcos. Miren, amigos, se ve incluso la madera original y de la época. Sigue conservando una bella estructura. Miren, chequen ahí, cómo es la situación. Acabo de escuchar una voz y es nada más y nada menos que Israel de Hora Cero TV. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Y tú, Paquito? ¿Cómo andas? ¿Qué es lo que te acabas de encontrar arriba? Ah, pues acá están las escaleras. Pues imagínense nada más aquí personalidades como Pedro Infante, Benito Juárez, hasta el general Porfirio Díaz, en este lugar que le llaman la gerencia. ¿Por qué? Porque era un lugar donde se hospedaba la crema innata de aquel entonces. Recordemos, pues, que este lugar, el Amparo, es un sitio o un pueblo considerado fantasma, pero, a final de cuentas, un pueblo minero, en el cual, pues, imagínense a todas esas personalidades e incluso las personas que aquí trabajaron, a todas aquellas personas que aquí sirvieron a esos expresidentes e incluso a ese artista reconocido en todo México como lo fue Pedro Infante. Es increíble encontrar todo este tipo de estructuras, la madera original, el adobe y el ladrillo, que, si estas paredes hablaran, amigos, imagínense cuánta historia no nos dirían. Imagínense nada más. Ahí se alcanza a ver incluso hasta los marcos de madera, que ya están incluso, pues, entre húmedas y apolilladas. Miren nada más, amigos. Quiero que observen incluso el piso original. A ver, déjenme paso de este lado. Ahí está. Quiero que observen esa combinación, amigos, de adobe con el ladrillo completamente rojizo. Es una verdadera chulada de lugar. Y recuerdo perfectamente, amigos, que cuando yo vine a documentar este lugar, no tenía muchas nociones referente a las estructuras. Es decir, venía y grababa, pero no tenía como que muchos datos. Solamente me dejaba guiar por lo que la gente, pues, decía, ¿no? Pero ahorita, ya, pues, la realidad es otra, ¿no? Ya uno más o menos va aprendiendo todo este tipo de arquitectura. E incluso, imagínense nada más que esta haya sido una habitación donde haya estado un expresidente y esa increíble chimenea te pone a pensar y a echarla a volar la imaginación. Miren nada más, amigos. El adobe en combinación con el ladrillo. Quiero que vean incluso allá la madera original y es un lugar que van a decir, no, Paquito, pues, no sé, sigues mostrando pura ruina. Pero son ruinas que, lamentablemente, pero también afortunadamente, tienen muchísima historia, mitos, leyendas, pero también realidades. ¿Por qué? Porque el Amparo es un pueblo minero y eso sí lo pueden ustedes googlear e investigar. ¿El cual qué quiere decir? Pues que aquí se procesaba el oro, plata, entre otros metales. Entonces, eso quiere decir, amigos, que los presidentes en cuanto sabían que había minas de oro y de plata, no, hombre, amigos, se dejaban venir como abejitas. Se escucha un poco chistoso, pero es la realidad. Miren, amigos. Increíble lugar. Quiero que chequen incluso las estructuras por la parte de atrás de este lugar. La gerencia. ¿Se pueden imaginar? No, amigos, es que es increíble. A todos esos personajes expresidentes, incluso hasta los generales. Y como bien lo mencionó el amigo Joseph, que el Amparo fue un sitio cristero, que precisamente se le llamó así, pues para amparar a ese movimiento. Pero antes era santo domingo. Imagínense, nada más. Y son ese tipo de datos o de información el cual yo no tenía a la mano la primera vez que vine. Claro, quedé encantado, quedé maravillado y fascinado por todo el lugar, por todas estas arquitecturas. Eso sí, lamentablemente, pues sí está muy vandalizado. Pero a final de cuentas, la historia es lo que cuenta. Un lugar verdaderamente increíble e impresionante. Miren. Vamos a seguir indagando por aquí. Aquí están las escaleras. Quiero que chequen incluso esos detallados. Y viene ahí del siglo XVIII. ¿Ya viste, Israel? ¿Ya viste los escritos? No, no viste. Julio 15 de... ¿De qué es? Julio 15 de... No sé. Pero del siglo XVIII. No, pues ya. O sea, el siglo XX. De hecho, ¿de cuántos años tiene? Imagínense nada más, amigos. Miren, amigos. ¿Cómo se ve por aquí? ¡Ah, caray! Aquí hay impactos de bala. Un lugar verdaderamente increíble e impactante. Pero también hay que tener muchísimo cuidado porque las estructuras pues ya están bastante débiles. aún se alcanza a ver el color de las paredes. Y me pregunto e incluso me gustaría que participaran ustedes, amigos. ¿Cuál creen que habrá sido la habitación principal? ¿Las de arriba? ¿O las que tenían la chimenea? Está de pensarse, ¿no, amigos? Yo creo que la de arriba sin duda alguna y sin miedo a equivocarme. Miren nada más, amigos. Van a escuchar un poquito de viento pues estoy en las alturas. Chequen nada más, amigos. ¡Ah, caray! Quiero que vean la tienda de raya. Muy al estilo del viejo oeste. Así que vamos a seguir indagando y documentando este increíble lugar, amigos. Ahí disculparán mi terrible inglés. Julio de... La verdad no se alcanza a distinguir muy bien, pero eso sí, siglo XVIII. Vamos ahora a esta habitación. ¡Uf! Ahí está. Miren, amigos. Impresionante. ¿Se imaginan aquí las fogatas? Y dejen de eso. Hasta las personas que sirvieron a todas esos personajes históricos, no históricos, artísticos y no artísticos. Es mucho de echar a volar la imaginación definitivamente. E incluso las carrozas, amigos, se podrían imaginar que llegaban hasta el amparo, incluso hasta el movimiento cristero, como bien lo mencionó el amigo Joseph, caminando por aquí, escondiéndose quizá por aquí. Son muchísimas las situaciones, las interrogantes que uno se hace a la hora de visitar estos lugares. Y algo que no me había percatado la última vez que vine, amigos. Miren, allá en la cima de ese cerro se ve lo que aparentemente puede ser una capilla antigua. Vamos a averiguar de qué se trata. Pero es un lugar verdaderamente increíble y mágico. Y yo los invito, amigos, en verdad, a que echen a volar todos la imaginación junto conmigo y nos pongamos a pensar de todos esos personajes históricos que estuvieron aquí. El tipo de transporte, las calandrias, carrozas, o carretas, como ustedes le quieran llamar. El tipo de iluminación que quizás se llegó a utilizar, el transporte y además si fue la gerencia el lugar donde se hospedaban la crema y nata de aquel entonces, imagínense nada más aquí trayendo pues esas, este, esos minerales tan ambiciosos como lo son el oro y la plata. Así que imagínense nada más, amigos. Estamos en el Amparo Jalisco y vamos a seguir conociendo de este increíble pueblito fantasma que tiene muchísima magia, historia, mitos, pero también muchísimas leyendas que contar. Así que continuamos. Bueno amigos, pues vamos a seguir aquí en el Amparo, pueblito fantasma y un pueblito minero, rico en historia, mitos y leyendas. Y ya quedó confirmado amigos, eso que se ve allá arriba, ahí donde está apuntando mi dedo, era una torre de vigilancia. Así que imagínense nada más la de cohete que aquí también se ha de ver pues sí, ha de haber pasado, ¿no? Todo ese tipo de trifulcas porque como estamos en un pueblo minero pues no faltaba que en aquel entonces los bandidos y todo ese tipo de personajes que pues también querían su tajada, su parte de del tesoro. Además amigos, quiero que observen la increíble naturaleza de aquí del Amparo que a pesar de que aún no empiezan este el temporal de lluvias se ve realmente mágico e increíble este lugar. Quiero que vean estas increíbles casitas de adobe. Las personas, imagínense amigos, si lo que yo estoy viendo son ruinas que para mí son increíbles e impresionantes, imagínense las personas que vivieron en la época, las personas que pasaron por este lugar. Una disculpa si me escucho todo agitado amigos, pero la caminada sí que está bastante pesada. De hecho quiero que escuchen las chicharras de que ya están anunciando precisamente la llegada de las lluvias. Por eso fue muy buena idea regresar en este tiempo porque el venir aquí en temporal de lluvia se vuelve literal imposible. Miren amigos, todas esas paredes de adobe, cuánta historia, magia y leyendas. vamos a seguir recorriendo este lugar. Caray, miren amigos, qué bonito se ve y de hecho algo que me está favoreciendo en estos momentos es que se está nublando amigos. escuchen la naturaleza, los pajarillos y el poco viento que está haciendo en estos momentos. Miren amigos, vamos a conocer este lugar el cual este sí, no recuerdo haberlo visitado. Pues es un pueblito fantasma minero aquí en Etzatlán y para ser exactos el Amparo Jalisco. Miren amigos, quiero que vean las ventanas, bueno, los marcos de lo que fue alguna vez ventanas, miren. quiero que chequen incluso hasta esos detalles en la parte de abajo. Miren, wow, increíble e impresionante el lugar. Miren, miren, lo mismo de este lado. Muchísimos detalles y muchísimos ¡ah, caray! Miren, amigos, otra chimenea increíble. Imagínense nada más. para el tiempo de frío las personas que aquí han de haber encendido esta chimenea en lo que aparentemente se ve un cuarto que yo creo que sí fue también uno lujoso. ¡Ah, caray! Miren, amigos, quiero que vean las escaleras. Voy a subir por ellas y hay que imaginar juntos cuántas personas no habrán subido o bajado en ellas. Quiero que observen este increíble lugar y otra chimenea. Eso sí, se ve que ya las paredes pues quedaron en el completo olvido. Pero ahora sí que imaginemos esos cerros me imagino que guardan todas esas esos recuerdos y esas leyendas mitos y demás hasta por qué no decirlo trifulcas que muy probablemente aquí hayan pasado. Se podrían imaginar amigos así que vamos a seguir caminando y recorriendo este increíble lugar el Amparo Jalisco aquí en Echatlán continuamos wow increíble lugar miren amigos este pequeño arroyo increíble e impresionante imagínense nada más amigos todas aquí ay caray esto sí que es nuevo vamos a ver si esta es una de las minas que muy probablemente o es un estanque amigos miren chequen amigos hay muchos peces no sé si lo alcanzan ustedes a ver pero hay agua si si había peces amigos miren ahí están todos escondiditos nada más que pues el agua si se ve un poco revoltosa y por eso no sé si ustedes los alcanzan a distinguir desde su casita déjenme tocar el agua no está para nada fría chequen y de hecho amigos es increíble también imaginar que en todo este tipo de lugares se hayan precisamente considerado como un pueblo minero eso quiere decir y a mi punto de vista ojo mi punto de vista yo siento que lo que se haya sacado aquí de esos minerales como el oro y la plata yo creo que aún debe de haber mucho más porque si ustedes pueden apreciar se están haciendo caminos tanto para allá como hacia allá y algo bastante curioso y que ya me habían hecho incluso una vez un comentario que cuando hay palmeras en un lugar que no es costero es una señal de que muy probablemente ahí se escondía algún tesoro miren amigos de hecho allá se alcanzan a ver escaleras así que muy probablemente también ven lo que les digo las palmeras en un lugar donde no es costero es bastante extraño de encontrar pero se dice que precisamente era utilizado como para marcar el lugar donde se había escondido dicho tesoro así que solamente voy a caminar un poco más se ve muchísimo mucha estructura de adobe unos cerros increíbles e impresionantes y creo que que vamos a llegar hasta ahí nada más para atestiguar qué más se puede observar miren se ve tan bonito el cerro amigos imagínense en temporada de lluvia o la la de que nos Y está escarbado. Increíble. Miren amigos, antes de terminar, quiero que observen este tipo de piedra que me da la impresión de que son cuarzos. Miren, déjenlos, pongo al sol. Quiero que vean este. Miren, cómo brilla. Miren, igual me lo dejan en los comentarios. Ay caray, miren. Es que toda la roca brilla. Ya se me cayó de hecho una. Miren, como por ejemplo esa roca, pero ahí se alcanza a ver como una especie de cuarzo. Pero esta es la que definitivamente me dejó impactado. ¿Qué opinan ustedes? Ahorita lo vamos a comentar. Miren amigos, ya venía de regreso y me encontré otra estructura de adobe con unas escaleras impresionantes. Cuánta historia, magia y leyendas existen en este lugar. Verdaderamente increíble e impresionante. Quiero que chequen. Ya escuché la voz de Javi Vlogs. Miren amigos, estas impresionantes escaleras. Chequen amigos, qué increíble e impresionante naturaleza hay aquí en el Amparo Jalisco. Bueno amigos, pues estamos en una parte bastante increíble e importante. Pero mejor que me lo cuente mi gran amigo Joseph Ramos. ¿Cómo estás? Bien, bien Paquillo. Amigo, la verdad, la última vez que vine yo no tenía ni la más mínima ni remota idea de que era este sitio. Pero me gustaría que ahora me lo explicaras porque yo me quedé, como dirían vulgarmente, de hocico abierto. No, mira, mira Paco, aquí estamos entrando, aquí estamos entrando amigo, a un lugar donde las personas, los trabajadores, vivieron por un tiempo. Aquí las personas humildes y trabajadoras vivieron aquí. Aquí fíjate Paco, que en este lugar dicen las personas, bueno me contó el señor que trabajó aquí, este, de mayordomo. Que él cuando pasaba por aquí, aquí estaban los pequeñines, los hijos de las personas de las que trabajaban aquí de la mina. Esta casa, como tú puedes ver, es muy distinta, es muy distinta a la primera casa que viste. Ah, claro, a la gerencia, por supuesto. A la gerencia. Si tú puedes ver aquí, las barras, se ven más humildes, sí. Son más humildes, el lodo es más humilde. Aquí, en esta parte, como tú estás viendo, llegaron a vivir un punto medio de unas, ¿qué te gustan? Cien personas ahí medio, más o menos acostadas. Imagínense nada más, era inhumano. Hasta podría decirte que los tenían esclavizados, ¿no? Exactamente. Hay otra cosa muy, muy este, que no me gusta a mí, la verdad. De esta parte de aquí, de todo esto, de todas estas ruinas. Ajá. De algo que no me gusta. Que por ahí cuentan, que tenían su propia moneda. Aquí tenían su propia moneda. En el amparo. Aquí tenían su propia moneda. Tú no podías ir a comprar en otra tienda, porque no te iban a aceptar. Tú tenías que comprar aquí, lo que venía siendo tu frijol, todo tipo de comida. Tú tenías que estarlo comprando aquí directamente. Porque las personas, la moneda de aquí no valía. Llegaban, habían veces, que cuando llegó a devaluarse mucho el dinero, con una moneda, dicen que nomás alcanzabas para un litro de leche. Cuando anteriormente, pues esa moneda, pues, podías comprar kilos y kilos. Así es. De frijol y maíz. Entonces, pero hay algo que a mí nunca me gustó sobre este detalle de las partes que eran zonas mineras. Así es. El por qué las personas... ¿Por qué las personas, Paco? A ver, tú dime. ¿Por qué las personas con dinero, por qué las personas les daban... A las personas humildes y que hacían todo el trabajo, ¿por qué les daban una mínima parte? Efectivamente. Otra cosa que me cuentan aquí y que yo te estoy diciendo, Paco, aquí en este lugar, no solo es una casa de los trabajadores, ¿eh? Esta parte es una parte muy, pero muy especial de todo este sitio, en la cual, acá al lado, aguardaban todo lo que viene siendo oro y plata. Todas las barritas de oro. Imagínense nada más. Entonces, tenían aquí a los empleados de la época, contratos inhumanos y hasta muy probablemente esclavizados, con jornadas que no eran de ocho horas como las que son actuales, amigos. Si no, estamos hablando de trabajos hasta forzados en el que se tenía que extraer el oro y la plata de día, de noche e incluso hasta de madrugada. ¿Te imaginas, Joseph, incluso hasta dándoles de comer? Entonces, amigos, pues de este lado estaban las personas en las cuales eran esclavizadas y hasta muy probablemente con jornadas de trabajo inhumanas. Y de este lado nos comenta Joseph que aquí era donde tenían guardado ese preciado metal, el oro y la plata. Así es, Paco. Así es lo que me ha contado esta persona. Tú te puedes fijar solo en la barda, mira. Sí. La barda está más ancha. Más gruesa, sí. Los cimientos, está hecha casi casi a puro cimiento. Este lugar, tú dime, es un lugar corrido. Así es. No es casa normal. No. Esto es como un cuarto donde aquellas personas aguardaban todo el oro en este lugar. Nomás imagínate. Pero lo que yo te sigo diciendo, ¿por qué las personas humildes y trabajadoras, por qué vivían arriba de él? Pues para que las cuidaran. Yo digo que no nomás para que las cuidaran. Yo digo que más que nada para que no supieran dónde estaba todo el mineral. Puede ser, una estrategia extraña, pero pudiera ser. Para que nadie se imaginara que está aquí todo el oro, perdón. Wow. Ahorita vamos a ir al siguiente hotel, que era el hotel donde las personas de más o menos de dinero podían entrar. Si tú eras un mayordomo, podías entrar a gusto. Ah, ok. O sea, estamos hablando incluso, amigos, de distinción de clases sociales. ¿Te podrías imaginar, amigo Israel? No. Bueno, en aquel entonces a lo mejor sí se daba mucho, ¿no? Ya ahorita está bien penado eso, ¿no? Así es. Y tú, Javier, Javi Vlogs. ¿Qué rollo? ¿Cómo ves eso de la distinción de clases? ¿Crees que se siga viviendo en la actualidad o no? Yo no coincido con Israel. Yo creo que sigue habiendo ese tipo de distinciones. Lo seguimos viendo todavía con el racismo y con el, literalmente, el clasismo, ¿no? Así es. En el país, pues, seguimos viviendo con este tipo de inconformidades. Si te vas del centro del país hacia más al sur, hay una gran diferencia entre las riquezas naturales, tanto riquezas naturales, tanto también como las riquezas económicas de cada estado. Incluso hasta nosotros mismos como compañeros. A lo mejor Joseph, bueno, que hace urbex y hace detección. Aquí Javier hace podcast. Y, pues, bueno, aquí mi compañero Israel Ruidos, que hace paranormal. Hemos visto hasta ese tipo de distinciones dentro de los mismos compañeros y colaboradores. Sí, claro. Es verdaderamente como, a pesar de los años, se sigue viendo este tipo de situaciones. Exactamente. Amigos, pues, ya para terminar este recorrido increíble y mágico aquí en el Amparo, Jalisco, quiero que vean los cimientos de lo que fue un antiguo teatro del pueblo. Imagínense nada más esas increíbles e impresionantes obras de teatro que aquí se habrán presentado. Desde los actores y incluso la gente que pudo haber disfrutado quizás de un fin de semana mágico y relajante después de una jornada larga de trabajo. Es increíble imaginar que lo que son estas estructuras que para ustedes son simple y sencillamente ruinas o adobe, fue nada más y nada menos que un antiguo teatro. El teatro del Amparo Jalisco, el cual me echa a volar mucho la imaginación. Y les vuelvo a repetir, los actores, la gente que disfrutó de esas obras y qué tipo de obras se habrá presentado. Hasta me recuerdo mucho o me viene a la mente todas esas obras de teatro como tipo Charles Chaplin que hasta muy probablemente pudo haber pasado en este lugar. Así que los invito, amigos, a que participen y me dejen en los comentarios qué tipo de obras de teatro creen ustedes que se habrán presentado en este lugar. Además, de índole paranormal, yo creo que aquí todavía hay muchísimas personas arraigadas en cuanto a que no se han ido muy del todo de este plano terrenal. ¿Qué opinan ustedes? Así que pues está abierta la cajita de los comentarios para que me dejen su apoyo, su valioso like y me compartan cuál es su opinión. Así que, amigos, ya saben, vengo con Joseph Ramos Oficial, vengo con Hora Cero TV y con Javi Vlogs. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Estamos aquí en El Amparo y nos vemos hasta la próxima. Vámonos. Miren, amigos, aquí en El Amparo, aquí está Joseph, tus redes, amigo. Joseph Ramos Oficial, amigos, así me pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, YouTube y Instagram. ¿Y en la detección? Detección Alfa. Detección Alfa. Imagínense nada más. Aquí anda Hora Cero TV. ¿Qué onda, güey? Me agarraste comiendo. ¿Qué estás comiendo? Una mangonada. ¿Tus redes, amigo? 15 real, guión bajo, ruidos, guión bajo, mamá en Instagram y Hora Cero TV en todas las redes sociales. Perfecto, ahí lo voy a dejar. No lo entendí, pero ahí lo voy a dejar. Y Javi Vlogs. Javi Vlogs 88 en YouTube. Y no se olviden seguir Peras y Manzanas 818 y Ruleteros Al Volante. Tenemos sorpresas. Peras y Manzanas, ya lo dijiste. Ah, Peras y Manzanas 818, sí. Saludos al buen caram que nunca nos acompaña el cabrón porque anda. En Puerto Vallarta, el vato. Ah, mira nada más. Próximamente andaremos grabando por allá. Ay, Dios santo. Vamos a la buena. Vámonos. Gracias.